El cuerpo técnico de la U espera el alta médica de un par de jugadores para afrontar el cotejo local frente a Nacional Potosí. Limber Méndez, Alan Loras, Enrique Flores y Eduardo Fierro están entre los lesionados y Marcelo Robledo se recupera de una cirugía. Se nos resta esa posibilidad de contar con todo el plantel, pensando y esperando de que a último momento podamos recuperarnos. Uno de estos partidos son tan decisivos, creo que a nosotros nos da todavía esa posibilidad de jugar mucho más por el hecho de que tenemos tres partidos en casa. Los Rancho Guitarras jugarán en Sucre la opción de poder clasificar a un torneo internacional y también el de dejar atrás el fantasma del descenso. Sumar de tres en tres y estamos en buena dinámica, por lo tanto hay que viajar a Sucre con la idea de conseguir los tres puntos y cuanto antes alcanzar el objetivo. Ignacio García por lesión Cera Baja en el equipo de los Altos de San Juan que ayer tuvo una práctica oficial de fútbol antes de su visita a universitario. Sí, la verdad tenemos un lindo partido en Sucre. El objetivo principal es poder hacer un buen partido y sobre todo tratar de volver con unidades de Sucre.